Bienvenidos, es un placer teneros aquí hoy tal cantidad de profesionales en cada ámbito de vuestra empresa. Desde Cañeras hemos querido realizar esta Caprotecnic, ya que ha habido un cambio de reglamento a nivel europeo, que es el reglamento UE 2016-425, que os afecta en todos los EPIs que compráis, detectamos que había un poco de diferencias de opiniones, gente que se imaginaba una cosa de una manera y era de otra, pues hemos querido realizar esta jornada para que quede un poco todo más claro. De esta normativa, nosotros queremos destacar unas cuantas cosas. Cuando yo empecé este negocio, y hace unos años, algunos supongo que lo tenéis presente, la compra de un EPI para las empresas era como una obligación impuesta por ley, porque si no comprabais el EPI, el trabajador se dañaba en su trabajo diario, pues teníais un problema y al final comprabais un EPI por obligación, porque el empresario tampoco tenía instaurado el consumo del EPI como un valor añadido para sus trabajadores. Entonces, esto no lo tenía, era una obligación. A día de hoy, y la prueba está que estáis todos aquí, esto ha cambiado. El EPI forma parte de vuestro día a día. Cada día le dais más importancia, porque os dais cuenta que proteger a los trabajadores es un bien para vuestra empresa. Dicho esto, yo quiero destacar unas cuantas cosas de la UE 2016-425 que nos afectan un poco a todos. Hasta el 21 de abril del 2019, el reglamento que había solo daba responsabilidad a los fabricantes. Con este nuevo reglamento, el reglamento que da responsabilidad a toda la cadena del suministro de EPI. Fabricante, importador, distribuidor y evidentemente a los técnicos de PRL, que esto ya lo teníais. Esto es importante, porque los distribuidores que no estén formados, que no den una importancia a lo que venden, y sepan a dónde va dirigido para poder dar la solución que necesitan, van a tener un problema, porque tienen una responsabilidad muy importante. Otra cosa importante, que quizás a vosotros no os afecta tanto porque sois plantas a nivel nacional y no tenéis multiplanta por toda Europa, es la unificación de unos mismos valores en toda la UE, toda la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que si tenéis plantas repartidas por toda Europa, el EPI que homologuen en la central X, sirve para toda Europa. Antes de esto, pues no pasaba, porque había países que tenían diferentes reglamentaciones. Quizás homologabas un EPI en Francia y no te servía en Italia. A día de hoy, esto desaparece. Si alguna vez tenéis multiplantas por Europa, que sepáis que con el nuevo reglamento estaréis cubiertos con los EPIs que tenéis. La responsabilidad de usuarios finales, ya lo he comentado, los técnicos de PRL tienen su responsabilidad dentro de la empresa. Esto supongo que todos los técnicos de PRL que hay aquí ya lo tenéis presente. Otra cosa importante es la validez de los certificados del EPI. Antes, cuando un fabricante fabricaba un EPI, lo certificaba y ese certificado servía para toda la vida. Si el EPI no sufría ninguna alteración de fabricación en origen. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sacaba un EPI en el 2000 y yo no lo modificaba nunca, en 2019, que estamos hoy, seguía teniendo la misma certificación. Y eso está más que caducado. A día de hoy, con este nuevo reglamento, cada cinco años el fabricante está obligado a recertificar el EPI. Esto os da una garantía importante como consumidores que cada cinco años este EPI se va renovando sus actualizaciones. Por lo tanto, si hay alguna discrepancia, sale y se corrige. Y otro punto importante que tampoco existía es el tema de la trazabilidad. Desde que se fabrica hasta que se entrega en vuestras casas, estamos obligados todos los canales a tener una trazabilidad. Tenemos que tener el número de lote, código de barras y todo esto va trazando toda la trazabilidad y, por lo tanto, tenemos claro lo que os entregamos. Una cosa está que luego yo te entregue cuatro lotes y me digas, he tenido un problema con un guante. Necesitamos saber ese lote, si no sabemos el, digo guante por decir un EPI, pero si no sabemos el lote, nos es imposible tirar para atrás. Eso es importante, que dentro de vuestras industrias codifiquéis de alguna manera también estos números de lote y códigos de barras. Porque esto os va a permitir seguir con esa trazabilidad. Si no, al final, nosotros lo dejamos en vuestra casa y perdemos el control. Esto para mí son uno de los cinco puntos que destacaría más de esta nueva normativa. Luego, en cada ponencia entraremos más específicamente en cada familia. Pero estos rasgos generales son muy importantes, creo yo. Cañellas, cuando empezó, era una empresa pequeñita y a día de hoy ha cambiado bastante. Yo os quería hacer un pequeño resumen de lo que somos a día de hoy. Como Cañellas nos podemos considerar como fabricante y distribuidor. Distribuidor porque distribuimos todo tipo de equipos de protección individual y fabricante porque disponemos de un taller de confección que nos podemos adaptar a las prendas que necesitéis. Luego creamos Capro Safety, que es nuestra marca comercial para todo el vestuario que importamos de un solo uso. Aquí entramos como importadores. Y este año hemos querido formalizar un poco todo el asesoramiento, formaciones que hacemos con el Capro Technic. Esto será la entidad formadora. De momento no actúa como entidad, sino que es Cañellas, pero quizás en un futuro será una empresa distinta. Esto sería un poco el resumen de cómo ha cambiado Cañellas en los últimos años. Un poco más de Cañellas, esto sí que ya es Cañellas. Somos una empresa que no solo queremos vender y vender y vender EPIS, sino que queremos dar un poquito de más de valor añadido a nuestro trabajo diario. Y por eso estos puntos que asesoramos, para nosotros es fundamental poder vender EPIS, si podemos hacer un asesoramiento. Si no, no tendría sentido. Somos especialistas. A día de hoy creo que nos podemos considerar un especialista en EPIS en el sector de la alimentación. Al menos así el mercado nos lo ha reconocido muchas veces. Tenemos un servicio postventa que lo intentamos hacer lo mejor posible. Si tenéis un problema una vez que hemos vendido un EPIS o tenéis dudas o tenéis lo que sea, el servicio postventa que tenemos por las encuestas que hemos ido haciendo nos dan un valor que está bien. En distribución y transporte hay algunos de aquí que tenéis una ventaja, porque todo lo que es provincia de Gerona y provincia de Barcelona hacemos un transporte propio. Por lo tanto tenemos muy controlado toda la distribución y el resto de Península y Portugal lo hacemos con agencias de transporte como hace todo el mundo. En el tema de la responsabilidad social colaboramos estrechamente con un centro especial de trabajo. Con este centro especial de trabajo lo que queremos es dar un poco de valor añadido a nuestra entidad. Este centro especial está formado por gente con discapacidad mental y que nos ayudan a preparar pedidos que la gente quiere comprar a través del centro especial de trabajo. En marca propia y fabricación, ya os lo he contado antes, marca propia sería Capro Safety y en fabricación sería el taller de confección. Una prueba más de que somos especialistas en vuestro sector es que disponemos del registro sanitario tanto a nivel español como a nivel de Cataluña. No sé por qué en España hay el general, que sería el de arriba, y luego cada comunidad tiene su registro sanitario particular. Concretamente en Cataluña es muy difícil que te den un registro sanitario en una empresa de distribución. O sea, nosotros tuvimos que adaptar nuestros almacenes para cumplir con sus exigencias y que nos dieran el certificado. Esto os da un poco más de garantía que estáis comprando EPIS en un sitio que tenemos un poco de control. Con la Capro Technic, aparte de formar, lo que intentamos es unir proveedores, porque al final vosotros sois quien tenéis las demandas, o sea, tenéis las necesidades, y nosotros estamos en el medio entre vosotros y el fabricante y creo que en este sentido os facilitamos la comunicación por un día directamente con el fabricante. Aquí luego podréis solicitar cosas, explicar problemas, que los fabricantes escucharán y que intentarán darle solución si es posible. Aparte, conoceréis novedades del sector, que hay unos cuantos fabricantes que hoy presentan unas novedades aquí para vuestro sector exclusivo. Y luego es un día de jornada de formación de PRL para todos vosotros, que espero que sea de ayuda y que os sirva. Los partners que han venido aquí son fabricantes mundialmente conocidos, de un prestigio alto y que son capaces de dar soluciones globales. La solución es lo que os decía, que vosotros intentad transmitir vuestros problemas diarios para que ellos puedan entender y puedan intentar solucionarlos. Supongo que los conoceréis a todos, pero bueno, son Ansel, Bequina, Ansel son guantes, Bequina son botas de poliuretano, Bobet son utensilios para la industria cárnica de afilado y otros, VLS es protección respiratoria, Boki, quizás no lo conoceréis, pero fabrican duchas y lavaojos de emergencia. Lo hemos traído aquí, no va muy relacionado con el EPI, pero hemos detectado que casi todos los duchas lavaojos están mal instalados en vuestras industrias. Y aquí hemos querido traerlos para que expliquen cómo se tendría que instalar. Quizás los tenéis bien, pero hemos detectado unos cuantos que no. Capro Safety, que es nuestra marca comercial, Manulatex, que son guantes de malla metálica y delantales para la industria, Microgar, que son trajes químicos, Microgar también está aquí porque hemos detectado que todos refriáis las alas con amoníaco, o casi todos, y hemos detectado que los trajes en muchas ocasiones no están bien. No tenéis los trajes que cumplan en caso de un accidente con amoníaco. Y aquí tendríais un problema. Y Panther, que es calzado de seguridad, que seguro que todos conocéis. Aquí os presento un poco los ponentes que tendréis. En BLS saldrá Carla Turk, en Ansel y Microgar serán Francisco Sáenz y José Posada, en Panther la ponencial era Ramón Pajares, en Manulatex y Bobet Vincent, en Bequina Yannick y en Boki Manel Roviras. El orden ya lo iréis viendo. Y si os presento por acabar ya el tema de Capro Safety, nosotros detectamos que había un gran volumen de consumibles de un solo uso en vuestra industria y quisimos intentar tener el control de estas fabricaciones, de todo el vestuario de un solo uso y de guantes de un solo uso. Por eso contactamos con industrias asiáticas, porque a día de hoy todos estos productos se fabrican en Asia. Y a partir de aquí hemos intentado ir añadiendo productos que tenemos las fabricaciones controladas y sabemos lo que fabricamos. No queríamos ser un mero distribuidor, sino ser el importador directamente para tener el control y poder dar unas garantías a vosotros. Desde el departamento de marketing me pidieron que os presentara un poco el Twitter, LinkedIn y el blog de Cañellas. Aquí no colgamos ofertas, no colgamos cosas para vender, sino que colgamos toda una serie de productos formativos. O sea, no es un blog que vaya a vender productos, queremos dar formación. Si un día entráis, podréis ver en el blog de Cañellas que todos los contenidos son formativos. Esto creo que os será de ayuda en muchas ocasiones, porque se van colgando por familias. El tema de Twitter, el tema de LinkedIn y el tema del blog, que para mí creo que el blog es el más interesante, porque aquí sí que hay mucho contenido formativo, que quizás algún día os sirve de ayuda. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por asistir aquí. Y perder o ganar, depende de cómo os lo miréis, un día de vuestro día laboral, dedicarlo a formaros. Espero que os guste el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.